El que baja por ahí a sus infiernos, capaz volvería con vida. Están perdidos. ¿Qué van a hacer? ¡Dos! Estamos aquí en el Internado Nacional Barrojarana, en una actividad que se llama Juegos de Rol, que busca fomentar el interés científico de parte de los estudiantes a partir de este juego. Donde los estudiantes van tomando distintos papeles de acuerdo a la historia que se va contando. Y lo innovador de este programa, particularmente, que se está realizando ahora en el Internado, es que estos roles que se toman son roles científicos que están relacionados a la disciplina de ciencia que impartimos en la Facultad de Ciencia de la Universidad de Santiago, que son particularmente matemática y física. Yo digo que diremos algo pesado, que esté unido con algo que flote, para que se vea en el agua y se quede ahí mismo. ¿A la monarca conoce a la vida? ¿Qué tenemos en el marco? ¿Cómo conoce a la vida, marco? Estamos en la edad griega. El elemento más importante es la imaginación, pero también concluyen algunas habilidades que se pueden desarrollar, como lo son el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico, la gestión de inventario. Pensamos que los juegos de rol son una poderosa herramienta para aplicar el interés de quienes participan en distintas áreas. Y en nuestro caso en especial, para acercar a los chicos algunos temas de ciencia. Si bien el núcleo de la historia son fantásticas, utilizamos algunos elementos que guardan relación con la vida universitaria y también con la vida adulta. Me ha gustado porque es como una aventura y estamos haciéndolo como gozando nuestra imaginación. Puede que más grande nos ayude en bastantes cosas para poder socializar y que me entiendan. Y me ha ayudado bastante a hacer, pensar y argumentar porque también puedo hacerlo en mi salón. Nunca había jugado juegos de rol y me pareció una experiencia magnífica que me encantó. Como que nunca había compartido tanto con amigos, ya que siempre pasaba solo igual. Y dar mi opinión con otros y me argumento y todo eso, es como que igual me divierte. Me parece una forma entretenida de aprender alguno.